¡Adiós! Que estoy en tu verja y quiero ver tu rostro Quiero que esta noche me digas Palabras que nunca te oí Porque mi corazón ya siente El amor que tienes pa' mí Esta noche quise venir Para dedicarte canciones Y para que escuches de mí Palabras y mensajes de amores Por ser bien tu santo quiero darte un beso Y el amor sagrado que te ofrece un día Mil felicidades para ti, mi negra Que Dios te depare una dicha eterna También quiero ahora dejarte En tus manos mi corazón Con mi serenata de amor Antes que la noche se acabe La luna se oculta y mañana Será cuando esté junto a ti Dedicando besos del alma Para que en tu día seas feliz A la niña de Napaola Suárez cayendo brutal Te regalo versos te he traído aquí Porque este momento no pude olvidar Yo sé que en silencio suspirás feliz Sabiendo que a tu sueño le estoy cantando Mi canción será como un eco De esta incomparable pasión La que por ti guardo en mi pecho Que conmueve mi corazón Porque tú lo has hecho cautivo Porque tú lo has hecho cautivo Y esta noche demostrará Cantándole a mi ser querido Deseándole felicidad ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!